Se paran sus fechas, países de Latinoamérica, se paran sus fechas del Mighty, que los precios siguen subiendo a cada segundo, en serio, y si empiezan a salir las canciones que tengo por salir, no vas a poder conseguir una fecha mía, en verdad, y el que no vaya al concierto, en verdad está fallando en lo básico, está violando los códigos, así que nos vemos, nos bendiga. Gracias a Dios, por otro día más de vida, Señor, gracias porque tenemos todo lo que necesitamos en esta guerra y mucho más, gracias a Dios porque siempre nos está sorprendiendo con algo nuevo, ya se trata de la eternidad, siempre algo nuevo, siempre una nueva sorpresa, a Dios le encanta sorprenderlo. Seguimos aquí en Ecuador, descansando, alineando el próximo ataque musical, esperen el EP, el Multiversos, ya mismo, y esperen el disco Endiozado. También por ahí está el disco Abus Demon, hay más discos en la computadora, en música, además, nos bendiga mucho, hacemos tío. Mayri. Mayri. ¡Ahalluya! Mayri de Señor Mesucristo Nazaret. Mayri de la sangre en morada la olimpia ... de la orua. Elitor. Estamos en esta madrugada, en esta madrugada, alabando al Señor y transmitiendo un mensaje que viene directamente del cielo, por favor sienta tar jarón, que me pone nervioso. Un mensaje que viene directamente del cielo Y lo estamos plasmando en la tierra Estamos cogiendo cosas de la eternidad Y lo estamos poniendo en la humanidad Aleluya Nos encontramos en una nueva dimensión De espiritualidad Una nueva dimensión de la sabiduría Aleluya, de todo el Señor Entonces gracias a Él, de amor por gracia Lo que por gracia recibimos Y siempre con la intención De que crezca la alabanza a Jehová En esta tierra Aleluya Que por culpa de la música Por culpa de lo que... Cuando lo agrade Bajo su presencia No es una ciencia que yo lo amé Yeah Cuando me pare Y seguir su camino Cristo me vino Tengo la mente de Él Adiós Encantar En la joya No es una ciencia que quiero No es una ciencia que quiero